Que ese payaso está desinflado. Y yo les voy a enseñar cómo vibrar a ese payaso. ¿Cómo se infló un payaso? Con un vibrador. Entonces nosotros lo vamos a vibrar así, con un vibrador. Cuando yo suba la mano, ustedes van a decir chis. ¿Qué van a decir? Chis. Y cuando yo lo baile, van a decir chas. ¿Cómo es? Chis, chas. Chis, chas. Chis, chas. Chis, chas. Y espero, traigo el payaso. Espere, espere, espere. ¿Quién está desinflado? No se va a llorar. El payaso es barato. Y el payaso está acá. Y lo voy a poner por aquí. No, no, no. Lo voy a poner por acá. ¿Será que por aquí me lo recibe? No, no. Por aquí. Lo voy a poner por acá. Eso. Y lo voy a poner por aquí. Y lo voy a bajar por acá. Y lo voy a bajar por acá. Y lo voy a bajar por aquí. ¡Ay! Y lo voy a cerrar por acá. Y lo vamos a llenar como yo les enseñé. A la una, a la dos y a las tres. Chis, chas. Chis, chas. ¡Chay! ¿Qué me pegó? ¡El payaso! ¡Me pegó ella! ¡Yo! ¡El payaso! ¿Quién me pegó? ¡El payaso!